El Ministerio de Agricultura ha declarado el tercer sábado de junio de cada año como el día del chicharrón de cerdo peruano, por convertirse en un plato representativo de las tres regiones de Perú y un potaje emblemático de nuestra gastronomía. Para muchos la noticia revalora un plato que desde siempre ha acompañado nuestros desayunos, pero la iniciativa también ha generado polémica por quienes consideran que no hace falta declarar una fecha específica para saborear un plato que se puede encontrar en casi todos los rincones del país. Hay una competencia a nivel mundial de tres diferentes tipos de desayunos, el desayuno peruano, el desayuno español y el desayuno francés, respetando indudablemente los productos de los tres países. Es un orgullo decir que en esta competencia el desayuno peruano con el sándwich de chicharrón a la cabeza está en un primer lugar por una diferencia bastante considerable frente al desayuno español. La declaratoria de esta fecha responde a la solicitud de la Asociación Peruana de Porcicultores, que en el marco de sus 25 años pidió al despacho del Ministerio de Agricultura reconocer este delicioso potaje hecho a base de un producto con gran valor nutritivo, sano e inocuo. En el norte chico quizá Guaral es el lugar más conocido como promotor del chicharrón, pero Huacho no se queda atrás y esta semana visitamos uno de los lugares donde se come mejor este delicioso potaje. Ubicado en el óvalo de Huacho, bajo una carpa amarilla, los chicharrones de Víctor Escobar se han convertido en uno de los más buscados en nuestra ciudad. ¿En qué cree que radica usted el éxito que tiene cada fin de semana? Radica en la responsabilidad, la perseverancia, el tesón que pongo, porque yo a mi negocio lo adoro, lo quiero. Te digo esto, mi esposo se llama Noemí, pero yo por cariño le decía Mimí, entonces me inicié con eso, Mimí chicharrón. Y este negocio se ha hecho conocido con ese nombre, pues. Porque ustedes, como la edad, a mí me dicen pollo. ¿Qué podría? ¿Pollo chicharrón? Entonces diría que chicharrón de pollo, no. Cada fin de semana, cientos de personas llegan desde el sábado para disfrutar de un buen desayuno acompañado por una imperdible porción de chicharrón, atendido por un esmarado personal y bajo la atenta supervisión de don Víctor, quien hoy ve el crecimiento de su negocio, sin olvidar el trabajo y el esfuerzo de sus inicios. Hace años, cuando mi esposa vivía acá en Perú, porque ahora está en España, criábamos, pues, chancho. Y bueno, cuando tratábamos de venderlo, nos daban un precio porque no cubría la expectativa ni los costos. Entonces un buen día, pues, optamos por vender chicharrón. Pero el primer mes, ese mes fue horrible. ¿Por qué? Pagamos derecho de piso, pues. ¿De acuerdo? ¿No vemos un local un poco más grande, un ambiente un poquito más grande? Bueno, pero cuando me inicié fue enfrente, pues. Enfrente, pues, nos iniciamos, mi esposa, con una mesita, una ollita. Yo me sentaba enfrente, en la grada. Bueno, pero gracias a Dios, tú sabes que cuando uno es perseverante, responsable, ¿no? Las cosas solo caen por su propio peso, como ella, ¿no? Una buena atención y, sobre todo, una buena sazón. Creo que también es parte del secreto para que este negocio sea próspero. Bueno, ¿qué te digo? En eso sí son muy cuidadosos, porque yo soy pobre, pero siempre me ha gustado comer bien. Yo pruebo, pues, el producto. Cuando está salado, le digo, está salado, me falta sal, también digo que está, me falta, ¿no? Y a las chicas, como ustedes mismos han comprobado, le exijo la atención, le exijo. El cliente no viene a descansar. El cliente viene, pues, porque quiere, en este caso, tomar desayuno, ¿no? Y que le tengan abandonado ahí, pues, imagínate. No, 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 no. En eso sí, yo sí soy bien, bien drástico. La música es otro aporte que Don Víctor comparte con cada uno de sus clientes, pues cuenta con una variada discoteca que recorre desde el bolero, los valses y la salsa, hasta los pasillos ecuatorianos. Una vez vinieron, pues, una pareja, mejor dicho, dos parejas, cuatro personas, ¿no? ¿Y qué pasa? Puse, pues, un pasillo de Julio Jaramillo, Segundo Rosero, ¿no? Y en eso volteo y la señora que había venido estaba llorando. Realmente yo me preocupé, pues, ¿no? Porque imagínate, ¿qué pasa? Me acerqué y, pues, le digo, señora, ¿qué está mal? Y el señor que estaba con ella, no, me dice, lo que pasa es que nosotros somos ecuatorianos y mi aposa ha sido vecina de Segundo, de Julio Jaramillo. Y usted pone ese rico, pero le ha reventado el huevo, ¿no? Para el ministro de Agricultura, Jorge Villasante, la instauración de la fecha tiene como objetivo promover un mayor consumo de carne de cerdo en los peruanos debido a su alto contenido proteico, pues anualmente solo se consumen cuatro kilos de este alimento en comparación con otras naciones como Chile que llegan a los 25 kilos por persona. La resolución ministerial declara el tercer sábado de junio de cada año como el día del chicharrón de cerdo y lo especifica como tal porque en nuestro país se le llama chicharrón a cualquier fritura de origen animal como el pescado, pollo y mariscos que se fríen hasta dejarlos crocantes. Quizá ha escuchado decir que Francisco Pizarro pasó de ser un criador de chanchos a conquistador del Perú, pues debe saber también que esta afirmación no es del todo falsa ni despectiva, pues el conquistador fue en su niñez criador de cerdos y con su llegada al Perú fue el principal aficionado a los trozos de carne fritos que terminó fusionándose con nuestra cultura. En el Perú existen más de 3.254.000 cerdos a nivel nacional, que generan un rendimiento promedio de 53 kilos de carne por cada cerdo, siendo las regiones con mayor población Lima, Huánuco, Cajamarca y Cusco principalmente. Con esta resolución el ministerio también aseguró que su sector propiciará un mayor apoyo a los porcicultores peruanos, en lo que respecta a la implementación y mejoras en tecnología de punta para la crianza de porcinos. Con fecha establecida o sin ella, los chicharrones que se venden en Huacho no necesitan excusa para probarlos y estamos seguros que volverá más de una vez. ¡Gracias!